El artículo versa sobre la intervención de una metodología de carácter cooperativo transversalmente a la práctica de actividad física dentro de un centro educativo en el cual se percibió y se detectó casos de ciberacoso en concreto en una chica en concreto. Lo que sucedió es que recibió unos mensajes, en este caso en la aplicación de WhatsApp, muy fuertes. Ella lo negaba, ella lo ocultaba, los padres evidentemente vieron esa situación en casa que no era normal, hasta que un día la vieron del teléfono y revisando su WhatsApp había mensajes muy duros y mensajes muy fuertes, incluso ella misma borraba y bloqueaba determinados números, pero por otro lado la volvían a llegar, o sea, que era un bombardeo constante. Se hizo un registro de la adaptación o del seguimiento de la chica a nivel emocional y sobre todo implicando a la familia a lo largo del curso se hicieron actividades deportivas, se hicieron diferentes salidas en el entorno natural con las familias y se hicieron técnicas concretas a nivel de aula y a nivel de centro para mejorar el clima social. Lo que hemos visto es la necesidad de que desde los centros educativos se establezca un protocolo concreto de detección de este tipo de casos y sobre todo actuar de manera estandarizada, es decir, no sirve que un profesor actúe de una determinada manera, otro le castigue, otro no le castigue, otro le suba a la biblioteca, sin un protocolo muy claro sobre cómo actuar. Lo que se hizo desde el principio, y así lo dice la literatura científica, es incidir muy bien en quién han sido los acosadores, contactar con sus familias, porque en este caso las familias no eran conscientes de que sus hijos podían haber hecho eso, e incluso los propios acosadores no eran conscientes de que esos mensajes escritos por WhatsApp pudieran haber tenido la repercusión emocional que tuvo en la chica. Se actuó contra ellos y sobre todo además de lo que dice el régimen interior, el reglamento de sancionarles dos o tres días fuera del instituto, lo que nos más importaba era cómo se iban a reincorporar. Ellos tuvieron la autonomía y la responsabilidad de ser los que elaboraban diferentes actividades a lo largo del curso, como actividades deportivas, como dinamizar los propios patios, y sobre todo lo que se hizo es naturalizar otra vez la reinserción de la chica. Muchas veces ponemos el foco exclusivo en el niño o la niña que ha subido en ciberacoso, toda la clase lo sabe y al final ella no se siente libre, ella se siente coaccionada. Formamos parte de un grupo de trabajo que se llama Actitudes, que somos profesores de todos los niveles, y luego en la universidad, que somos los que nos toca investigar, pues este trabajo en concreto lo hemos llevado a cabo Ángel Pérez Pollo de la Universidad de León, Javier Fernández Río de la Universidad de Viedo, Gustavo de la Universidad de Valladolid y yo en este caso de la Universidad de Burgos.